... pasado pero que recién se hizo pública el martes último, parece haber jocheado el avispero, como se dice en el departamento de Santa Cruz. Una sentencia referida a una acción que fue interpuesta por el ex vicepresidente Álvaro García Linera el año 2017, quien observaba que había una ley departamental en Santa Cruz que fue promulgada por el entonces gobernador Rubén Costas el 2015, que supuestamente violaba competencias nacionales y que las asumía como competencias departamentales. Una de ellas tiene que ver con la administración de los recursos naturales, del medio ambiente. Después de más de seis años llama la atención que el Tribunal Constitucional Plurinacional recién emitió una sentencia en torno a este tema, anulando varios de los artículos de la demandada ley departamental. Lo preocupante del caso es que los entendidos advierten de que esta ley daría luz verde a que sea ahora el gobierno central el que disponga únicamente sobre los recursos naturales y sobre la construcción, sobre estos, la construcción de la carretera Buenavista-Las Cruces. Es uno de los temas que mantiene tensionada la relación ahora mismo entre instituciones de este departamento y el gobierno central, pues, Santa Cruz ha advertido de que si esta ruta se construye por donde se ha trazado inicialmente la línea, se estaría afectando a reservorios de agua y al suministro de este líquido elemento a más de tres millones de bolivianos que habitan en la región metropolitana de Santa Cruz. El Comité Cívico asume ahora la bandera y se declara en emergencia, califica esta sentencia constitucional como macabra y advierten incluso con acudir a instancias internacionales para evitar que sea únicamente el gobierno central el que defina y disponga sobre competencias relacionadas con el medio ambiente que a corto plazo podría afectar en la demanda que se tiene para realizar un nuevo trazo de la carretera Buenavista-Las Cruces del mismo departamento. Ante la comunidad internacional la intencionalidad macabra del gobierno central que con esta sentencia declara nulo el régimen jurídico para la conservación, protección, creación y gestión efectiva de las 11 unidades de conservación del patrimonio natural que tienen declaradas en Santa Cruz. 4. Nos declaramos en estado de emergencia y convocamos a todas las instituciones del departamento, públicas y privadas, a reunirnos en las próximas horas para trabajar en unidad con la sociedad civil en su conjunto para la defensa de nuestras áreas protegidas y derechos vulnerados. Una vez más el gobierno nos obliga a buscar las medidas de hecho en defensa de nuestro departamento, porque aquí ya está en riesgo la vida de ustedes, de su familia, de la mía, de todos, porque lo que se va a violentar es un área protegida donde tenemos reservorios de agua y el agua es vital para la vida. Por tanto, creo que todos vamos a defender la vida de nuestras familias y de nosotros. Por eso es que en las próximas horas nos vamos a reunir con todas las instituciones para en conjunto ver cuáles son las medidas que de aquí en más vamos a tomar. Una u otra manera, acudir a, como citamos acá, a organismos, a instancias internacionales para ver cuál es el conducto que se debe hacer, ya que estamos violentando desde el Tribunal Constitucional las áreas protegidas, que una vez nos reunamos con todas las instituciones ya se verá qué se va a hacer. Pero aquí, repito, tenemos que defender nuestra vida. Y una carretera no está encima ni de su vida, ni de la mía, de ninguno de los presentes. Primero tenemos que proteger la vida de todos los seres humanos que están en esta región que se va a ver afectada. La palabra del vicepresidente del Comité Cívico, quien incluso calificaba como macabra la sentencia constitucional emitida el 28 de agosto pasado en la ciudad de Sucre. Consultado sobre esta declaratoria de emergencia que se realizó el martes a última hora en Santa Cruz, el ministro de Obras Públicas ha dicho que las declaraciones emitidas por los cívicos obedecen a su criterio o a flojera o a una mentira, decía el miembro del órgano ejecutivo al señalar que la ley departamental 098 violó la ley de autonomía y la constitución política del Estado. Es más, dice, los magistrados están instando a que la Asamblea Nacional vuelva a legislar para que se puedan adaptar a sus competencias autonómicas y no sobrepasen estas. El ministro al mismo tiempo reiteró que el gobierno tiene palabra, dice él, y va a esperar a que un estudio internacional defina cuál será el trazo de la ruta Buenavista a las cruces para que no se afecten los acuíferos. Bueno, es la flojera o definitivamente la mentira del Comité Cívico, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Hay una ley departamental, la número 98, y la otra ley departamental, la 208. Son dos cosas diferentes. La 98 se refiere a una ley departamental del 2015, y la 208 se refiere a la ley departamental del 2021, Gendá Urubó. Y entonces, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, se refiere a la ley del 2015, número 98. Y en ninguna parte, en ningún articulado lo muestro, se refiere a ninguna construcción de alguna carretera. No hay, no se refiere, no hay un punto ni una sola coma en ese aspecto. Lo que dice claramente es que esta ley departamental, la 98 del 2015, dice que ha violado la ley autonómica y la constitución política del Estado. Y además de eso, recomienda que esa atribución de los senadores y diputados legislar sobre recursos naturales. Ellos están buscando mentir y hacer política. Entonces, simplemente están utilizando mentiras para, obviamente, aprovechar y unir a la población. Nosotros somos un gobierno de palabra. Nuestro ministro de planificación dijo claramente de que se va a realizar el estudio internacional. Y eso permitirá, obviamente, a los que dicen que hay acuíferos, verificar si esa es la realidad. Porque acordémonos que el trazo de la carretera lo hizo la gobernación cruceña. La palabra del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Entretanto, en Santa Cruz, el presidente cívico, Fernando Larache, quien recientemente volvió de tarija, fue consultado respecto a esta declaración y evitó responder al ministro de Estado. Sin embargo, ha insistido en criticar esta sentencia constitucional que la ha calificado jalada de los pelos. Ha dicho que un gabinete jurídico está analizando qué acciones se pueden llevar adelante para revertir esta decisión. El directorio del Comité Pro Santa Cruz ayer determinó declararse en emergencia y convocar a reunión a diversas instituciones públicas y privadas para tomar las medidas que sean pertinentes. En ese sentido, hemos tomado como primera determinación pedir un análisis profundo de la sentencia constitucional, tanto al Colegio de Abogados como a la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, porque son 152 páginas de esta sentencia constitucional que está tirada de los pelos, que usa términos que no son propios al tipo de acción que fue impetrada por el exvicepresidente del Estado. Nosotros estamos pidiendo de que la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, pero además el Colegio de Abogados puedan hacer este análisis para darnos la información precisa, idónea, para establecer las líneas de acción que corresponde. No lo conozco. ¿No merece respuesta este ministro? No, no merece. ¿Qué hace pues por Bolivia este señor? ¿Por qué cree que nos llama mentirosos? Que lo explique él, pues no. No merece mayor comentario este señor. Aquí lo que debemos estar en análisis es la defensa de nuestra autonomía y de nuestras áreas protegidas, que se va a hacer de manera correcta, concreta y responsable. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como Comité Proceso de Acción. Por su parte, Fernando Vázquez, quien sería miembro de este comité impulsor de la carretera Las Cruces Buenavistas, que en su momento también bloquearon exigiendo la construcción de esta carretera, habló directamente a los cívicos y a la misma gobernación de Santa Cruz, indicándoles de que no se tiren un tiro al pie referente a la construcción de esta carretera. Asegura que es necesaria, pero que también ellos esperen lo que salga del estudio internacional sobre el impacto que pudiera tener al ambiente y del tema hidrológico. Ha señalado de que sí, están dispuestos y están contentos con la construcción de esta carretera, pero será según lo que indique el estudio internacional que aseguró se realizará el gobierno central. Expresar nuestra contrariedad con esta sentencia, en cambio nosotros expresamos nuestra satisfacción, apoyamos y creemos que llegó en un momento oportuno porque esta sentencia constitucional lo que está haciendo es reencauzar todo lo malo que tenía la ley 98 y la ley 208. ¿Qué es lo malo que tenía esta ley? A ver, en la ley 98 se tomó atribuciones por arriba de la constitución política del Estado, por ejemplo, al normar aspectos que tienen que ver con la propiedad privada. La construcción de la carretera tiene su hoja de ruta señalada, eso va a depender de lo que dictamine ese estudio hidrogeológico que el gobierno nacional a sugerencia del Comité Impulsor está gestionando. El estudio internacional. Tiene que haber ese estudio porque también como ciudadanos tenemos que ser nosotros cautos. Queremos carretera, pero también queremos un medio ambiente saludable, queremos que todos tengamos un acceso al agua y en eso tenemos que buscar las mejores condiciones para que esa carretera se haga sin afectar, no es cierto, a los acuíferos y por ende también a la ciudadanía. Lo que ellos buscan es pretextos para movilizarse, para confrontarlo al gobierno. Allá ellos con sus decisiones si deciden, por ejemplo, ir a un bloqueo, a un paro indefinido, no sé, ellos ya son expertos en esa materia, creemos que si lo hacen va a ser un tiro al aire, un tiro al pie, el perjudicado va a ser Santa Cruz, va a ser la población. Aquí esa sentencia constitucional no le está quitando competencias en lo más absoluto, en lo más mínimo a la gobernación. Le está diciendo, corrijan esto. Las voces son diferentes, son diversas, pero desde la Asamblea Departamental de Santa Cruz el tono de los oficialistas de cremos es desafiante y es que pese a esta sentencia insisten en que van a seguir legislando respecto a la administración de los recursos naturales por ser una competencia autonómica del Departamento de Santa Cruz. La asambleísta Paola Aguirre además ha dicho que esta sentencia es totalmente inejecutable y simbólica. Ha denunciado que el gobierno querría atacar geopolíticamente a Santa Cruz presionando a los magistrados para emitir esta resolución. La legislativa departamental va a continuar legislando en la materia. Nuestra competencia arranca de la Constitución. El Tribunal Constitucional no puede dejar sin efecto la Constitución y de hecho si usted lee el fallo en ninguna parte hace referencia a la competencia exclusiva que tiene la gobernación cruceña de proteger las reservas naturales. Vamos a continuar legislando en la materia. Si quieren abrirnos procesos que nos abran no vamos a dejar nosotros de proteger el medio ambiente porque ese es el mandato que el pueblo cruceño ha dado. En pocas palabras esta es una sentencia simbólica es una sentencia inejecutable porque la gobernación cruceña no puede dejar de cumplir con las obligaciones que establece la propia Constitución Política del Estado. Si les molesta tanto el trabajo que hacemos aquí que vengan esas personas y que cierren el Parlamento cruceño que por supuesto a toda acción hay una respuesta. Nosotros vamos a hacer respetar la autonomía. Ha sido una sentencia sacada entre gallos y medianoche. Una sentencia que la han desarchivado de la gaveta. ¿Para qué? Para darle argumentos al Gobierno Nacional de destruir nuestros acuíferos. Quédense tranquilos cruceños. Tanto Buendá Urubó como otras unidades de conservación de patrimonio natural siguen siendo consideradas como tales porque esas leyes siguen plenamente vigentes y la gobernación cruceña va a hacer respetar esa posición que es una posición que responde a las necesidades del pueblo cruceño. No podemos estar sujetos al incumplimiento de deberes, a la negligencia y al retardo de instancias nacionales que han esperado más de 14 años para decir quién es la instancia llamada por ley a proteger el medio ambiente. Es un absurdo total. Por su parte, el asambleísta del Movimiento del Socialismo, Hugo Valverde, cuestionó a su colega Paola Aguirre y aseguró que en vez de que salieran voceros de la gobernación de Santa Cruz a ser política, ha indicado que deberían estar más bien buscando apelar en las instancias pertinentes. Y es que Valverde ha indicado que las últimas declaraciones que han realizado sus colegas de Creemos son tan solo un berrinche político mientras deberían estar buscando qué es lo que pueden hacer respecto a esta sentencia. Ha asegurado que ellos como bancada del Movimiento del Socialismo respetarán el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional mientras no exista una apelación formal que pueda, de alguna manera, evitar lo que sucede o demostrar jurídicamente de que no estaría bien esta última sentencia. Lo departamental debería asumir una responsabilidad institucional y apelar a las instancias que correspondan. Los cruceños vamos a defender siempre el agua, vamos a defender los recursos naturales, pero vamos a defender de manera razonable, con documentación, con equipo jurídico, en instancias y en escenarios que corresponden. Lo que no vamos a compartir desde esta bancada es que salga una asambleísta, salga un vocero de la gobernación a hacer más política de la que ya han hecho en estos dos años y medio y no han demostrado nada de un tema institucional responsable. Hay un tema que primero se aprueba la Constitución, después se compatibiliza el Estatuto Autonómico Departamental y en ese andamiaje sale la Ley Marco de Autonomía, donde evidentemente nos da responsabilidades y nos da competencia a las gobernaciones, a los municipios. Entonces, por eso es que digo yo, en vez de hacer berrinche político, de querer siempre satanizar que el gobierno, que la persecución y no sé qué, si hay que objetar ese fallo del Tribunal Constitucional, institucionalmente el gobierno departamental, que vaya al escenario que corresponde. Pero no es ir a hacer berrinche griterío allá a la plaza en Sucre, en La Paz, no, 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 aquí es con temas y decisiones concretas y responsables. Si yo veo que ese fallo de la sala constitucional está mal o me está afectando a mis derechos y a mis competencias, armo mi equipo, presento mi contrademanda y voy impugno en los niveles que corresponden. Eso le pedimos desde esta bancada. Seamos serios, dejemos de hacer chacota y hacer que arma la institucionalidad cruceña. Total controversia la que se ha desatado en el departamento de Santa Cruz a raíz de esta sentencia constitucional. Los oficialistas de Creemos desafían y dicen que van a seguir legislando, desafiando que se atrevan a cerrar la asamblea departamental, pues seguirán legislando sobre competencias autónomas que tienen que ver con la administración de los recursos naturales. Entretanto, desde la Universidad Pública de Santa Cruz, el rector Vicente Cuellar ha calificado esta sentencia como una barbaridad. Pero ha ido mucho más allá de los otros actores que también han criticado este fallo, sino que ha amenazado con un juicio de responsabilidades impulsar un proceso de esta naturaleza en la Asamblea Legislativa contra los magistrados, si es que no se revierte esta decisión. También los ha emplazado a renunciar, pues advierte que no son conscientes del daño que podrían estar provocando al departamento de Santa Cruz. Es una barbaridad lo que ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional. Al sacar la sentencia constitucional 076-2023, está desconociendo lo que ellos hicieron con la declaración constitucional 074 del año 2017. Es decir, están borrando con el codo lo que ellos escribieron el año 2017 con la declaración constitucional, donde dijeron de que nuestro estatuto autonómico estaba en el marco de la constitución política del Estado. Las competencias de protección de nuestra flora, de nuestra fauna, es irrenunciable. Quedan dos caminos. Primero, iniciarles inmediatamente un juicio de responsabilidades a estos magistrados irresponsables. Y el segundo camino, de repente, el más cerca, por principio, por ética, por moral, deberían renunciar. Y yo les pido, renuncien. ¿Por qué? Porque esta forma de actuar están poniendo en riesgo la institucionalidad, pero además la vida democrática en este país. Yo no creo en estudios internacionales si es contratado por el gobierno. El asesor de gestión de la gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, ha hablado a nombre del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien continúa recluido en la cáncer de Chonchocoro, asegurando que Camacho no se quedará de brazos cruzados ni se pondrá a llorar. Pero también ha indicado que buscarán la forma de que realicen un nuevo proyecto de ley departamental para reemplazar a la 098 que habría sido regulada o más bien habrían sido eliminados algunos artículos que asegura el gobierno central estarían siendo parte de lo que no está en la Constitución Política del Estado o más bien se pasa por encima de la Constitución Política del Estado. Asegurado que Luis Fernando Camacho trabaja ya en este nuevo proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa Departamental pueda aprobar esta normatía que vaya por encima de los artículos que ya fueron rechazados. Desde lo jurídico deja un precedente totalmente nefasto, como lo que les acabo de decir hace un momento. ¿Y por qué nefasto? Porque no hay forma de justificar la anulación de ciertos artículos que van en base a una competencia concurrente de la gobernación y una competencia exclusiva. Es decir, el Tribunal Constitucional lo que le ha dicho a la gobernación tus competencias no son constitucionales. ¿Y cómo no van a ser constitucionales tus competencias si están en la Constitución? Es algo absurdo. ¿Y dónde se ve reflejado esto? En el voto disidente. Porque si ustedes tienen acceso a la sentencia constitucional, de los nueve magistrados, cuatro magistrados votaron en contra de anular los artículos de esta ley. Y una de las magistradas dice que no se siguió el proceso regular, que es un proceso irregular de anulación de estos artículos. Por tanto, queda puntualmente establecido por un voto disidente que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional es ir en contra de la Constitución Política del Estado. Aquí no nos vamos a quedar a llorar. El gobernador no se va a quedar a llorar. Es lo que menos hace. El gobernador tiene respuestas efectivas para los ataques del gobierno, para los ataques del Tribunal Constitucional y para la defensa del territorio cruceño. Y esa respuesta efectiva es que va a enviar en los próximos días un proyecto de ley para reemplazar la ley número 98. Lo cierto es que la sentencia constitucional ya emitida no tiene un recurso ulterior, vale decir, no hay otra instancia a la que se pueda acudir para revertir esta decisión que tiene además calidad de cosa juzgada según el artículo 203 de la Constitución Política del Estado. No hay donde acudir, no hay donde quejarse. Lo resuelto por los magistrados ya es cosa juzgada y no hay otro recurso ulterior o superior que pueda interponerse para revertirlo o dejarlo sin efecto. Habla la gobernación sobre la posibilidad de volver a legislar sobre una ley similar a la que ha quedado sin efecto en varios de sus artículos como es la ley 098. Seguimos hablando de este tema pero esta vez nos vamos hasta la pase porque la activista Agustín Zambrana ha advertido de que se habría presionado a los operadores de justicia en el Tribunal Constitucional para que emitan este tipo de sentencias. Agustín Zambrana llegó nuevamente hasta el kilómetro cero y ha denunciado que podrían haber existido algunas irregularidades que desencadenaron en que seis años después se emita una sentencia de esta naturaleza. Zambrana observa o denuncia más bien que el órgano ejecutivo actúa a la carta del órgano, el órgano judicial actúa a la carta del órgano ejecutivo y remarcó que Santa Cruz no permitirá la construcción de la carretera Buenavista-Las Cruces tal y como lo ha señalado la ABC hace algunos meses. Se han pasado la justicia boliviana por el forro. ¿Por qué? Porque hoy la justicia boliviana actúa a la carta. Vos querés un fallo de qué color, de qué estilo, de qué magnitud te lo van a dar a la carta. Es así. Y vos lo sabés y todo el pueblo boliviano lo sabe. Entonces, si nosotros no empezamos a hablar de estos temas y allá lo deben conversar estos temas realmente en el Parlamento y empezar a cambiarlo, vamos a seguir nosotros lamentando estos fallos. Hoy día es en contra de los acuíferos de Santa Cruz. Mañana va a ser en contra de una región La Paz y así sucesivamente porque la justicia actúa para los que están en el poder. No, más que Santa Cruz, yo creo Bolivia. Todos los bolivianos que estamos en Santa Cruz estamos preocupados porque hoy 6 de 10 vasos de agua que se toman vienen de esos acuíferos. Entonces, se va a contaminar esa agua y ustedes tienen parientes en Santa Cruz, ustedes tienen amistades, muchos de ustedes van a hacer trabajo por allá, van a tomar agua contaminada si se sigue haciendo y se sigue insistiendo en esta carretera. O sea, dejémonos, por favor, de ya los negocios de Estado. Ya han robado mucho, le han robado tanto a este país. Ya nos roben ya para dañarnos en lo que tenemos nosotros como personas. Le están robando a este país por todos lados. Entonces, esperemos que la ciudadanía, que todos los bolivianos en Santa Cruz hagamos respetar los acuíferos y esto va para todo el país. Ahorita hay contaminación. A propósito de esta sentencia constitucional, el expresidente del Consejo de la Magistratura, Rodolfo Mérida, desde la ciudad de Sucre, ha observado hoy que los magistrados del Tribunal Constitucional hubiesen emitido recién una sentencia seis años después de que se hubiese presentado una acción de esta naturaleza. Mérida ha advertido intereses de magistrados que estarían provocando que algunas causas se archiven o se desarchiven. La sentencia constitucional plurinacional 76, quebrado 2023, que prácticamente anula gran parte de lo que es la ley departamental 98 en la ciudad de Santa Cruz y allanaría el paso para la construcción de una carretera por el centro de los acuíferos. También se indica que esta sentencia no solo afecta a Santa Cruz, sino a las nueve regiones del país. Yo creo que afecta a la humanidad, porque una carretera es buena, una carretera es siempre desarrollo para los pueblos, y yo no creo que nadie se oponga a la construcción de una carretera, pero esa carretera se tendrá que planificar. Así cueste un poco más el desarrollo de ese trabajo, que no afecte la vida, que no afecte la salud, que no afecte esos acuíferos que se hablan y que se vea el bien jurídico superior. Bajo ninguna circunstancia se afecte a la humanidad, se afecte la salud y la vida. Por tanto, considero que ahora estamos en jornadas judiciales viendo qué cosas deben cambiar. Y uno de los aspectos que debe cambiar es la celeridad. La administración de justicia, cuando demora mucho, ya no es justicia. Habría que preguntarle al Tribunal Constitucional cuál la razón para que hubiesen emitido esta resolución, esta sentencia constitucional, con tantos años de demora. Cuando la justicia tarda, ya no es justicia. Eso nos hace pensar que lamentablemente existen intereses o existen desintereses. Cuando se quiere, se archiva, y cuando se quiere, se desarchiva, y después de años pronunciamos una sentencia. Eso preocupa. Sobremanera, habrá que averiguar y analizar cuáles las razones que motivaron esa situación. Hacemos una pausa y cuando retornemos, estaremos hablando acerca de lo que está pasando en la franja de Gaza y en Israel. Hay bolivianos que están pidiendo a gritos, auxilio, ayuda, pues la situación que se está atravesando en la zona de conflicto es realmente desgarradora. Estamos en un contacto con el señor David Diamon. Señor David, le agradezco mucho por la espera. Le pido unos minutitos más.